La familia de Djokovic denuncia que el tenista ha sufrido una tortura durante el tiempo que ha estado retenido en Australia. Y es que la conocida oposición del jugador a las vacunas contra la COVID obligatorias para entrar en Australia y para jugar el abierto, derivó hace seis días en su confinamiento en un hotel de Melbourne. Desde una rueda de prensa en Belgrado, el entorno de Djokovic aseguró que el tenista está luchando por la libertad de elección después de que diera positivo por COVID-19 el pasado 16 de diciembre. Sin embargo, al preguntar a los periodistas sobre cómo es posible que un día después de saber que estaba contagiado, el tenista participara en actos públicos, el hermano del jugador dio por terminada la rueda de prensa.